Economía en France 24, me acompaña en el estudio Jorge Hurtado de Nicaragua para el Mundo. Jorge, vamos a comenzar en Estados Unidos para saber cómo se desarrollaron todas las ventas de la temporada navideña en este país. Bueno, y vamos a empezar con el popular Cyber Monday que se celebra el día de hoy. Es el día popular de promociones para el comercio electrónico que le sigue al Black Friday que se celebró el viernes pasado. Esta convocatoria se vio afectada por las interrupciones de la cadena de suministro mundial que afecta a los minoristas con escasez en las estanterías. Por ejemplo, los datos de Adobe Analytics mostraron que el gasto en línea durante el Viernes Negro cayó por primera vez en la historia. Se espera que el gasto en Estados Unidos durante el Cyber Monday sea de entre 10.200 y 11.300 millones de dólares, esto según estimaciones de Adobe. De cumplirse la previsión, no habría un gran aumento respecto a 2020. Los descuentos en Estados Unidos previo al Cyber Monday fueron un 8% más bajos que el año pasado, según Silas Force. La temporada navideña inició con la amenaza de Omnicron, una nueva variante del COVID-19 que mantiene en incertidumbre a los mercados financieros globales. Hablemos ahora de Laos, que es un país en el sudeste asiático que estrenará una extensa línea ferroviaria que fue construida nada más y nada menos que por China, obviamente, el vecino. Así es, Santiago. Bueno, este proyecto es de aproximadamente 6.000 millones de dólares y trae la esperanza a un país de crear el impulso económico, aunque las críticas nos hicieron esperar. Esta nueva ruta es de 414 kilómetros y comenzará a operar el 3 de diciembre. Su construcción tomó cinco años y es parte de la multimillonaria iniciativa china conocida como la Nueva Ruta de la Seda, que financia proyectos de infraestructura para aumentar la influencia de Beijing en el comercio mundial. La nueva ruta del tren conectará la ciudad china de Kuming con la capital de Laos. A futuro se extendería a través de Tailandia y Malasia hasta Singapur. Laos es un país de 7,2 millones de habitantes y cuenta con escasez de infraestructura. Antes del proyecto, Santiago solo tenían cuatro kilómetros de vías ferroviarias. Ahora cuentan con más de 400. Un informe del Movimiento Laosiano por los Derechos Humanos reportó que la construcción del proyecto obligó a 4.400 agricultores y pobladores a dejar sus tierras y muchos esperaron largo tiempo para recibir su remuneración. En Laos, el salario mínimo es de unos 116 dólares al mes, mientras que el billete de tren costaría 13 dólares desde Vientiane a la ciudad fronteriza de Boten, algo que ha generado muchísimas críticas. Vamos a escuchar ahora al embajador de China ahí durante la inauguración. Este progreso es un logro histórico para la iniciativa china de la Ruta de la Seda. Es una conexión estratégica que transforma a Laos, de un país sin salida al mar, en un país conectado por tierra. Hablemos ahora del Líbano. Allí cientos de personas se manifestaron por la grave situación económica. El país no levanta cabeza. Así es, decenas de manifestantes desbloquearon las vías principales de la capital Beirut y ciudades como Trípoli, Sidón y el Valle de Beca. El motivo de la protesta es la inconformidad con varias políticas gubernamentales y es el alto costo de la vida también. Por ejemplo, la libra libanesa se ubicó en 25.800 por dólar. Allí el salario mínimo es de 675.000 libras, o sea, 27 dólares estadounidenses. Sumado a esto, el gobierno canceló varios subsidios al combustible. Y a inicios de mes, el Ministerio de Salud también redujo las subvenciones a algunos medicamentos. En ese país, de 6 millones de habitantes, tres cuartas partes viven en la pobreza. La crisis política y económica se agravó con la pandemia y la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que destruyó parte de la capital. El gabinete, conformado en septiembre, no se reúne desde hace seis semanas en medios de divisiones acerca de quién debe ser el juez que investigue la explosión. Escuchemos un poco el sentir de los manifestantes. Protestamos porque la gente ya no puede soportar esta difícil situación. Cuando el valor del dólar alcanza las 25.000 libras libanesas, hay gente que ya no puede pagar la comida o la leche para sus hijos, ni los medicamentos para la diabetes y la presión arterial para sus padres. ¿Qué esperas que hagan? Esto es el comienzo de un movimiento. Pasamos a los indicadores. ¿Cómo les fue a las bolsas en la jornada de hoy, Jorge? Santiago, arrancamos con Wall Street, que cerró en positivo después de que el presidente Joe Biden descartara la necesidad de imponer confinamiento en ese país a causa de la nueva variante del coronavirus. Y las acciones europeas subieron el lunes tras su peor venta en el año, ya que los inversores esperaban señales de la variante Omicron en ese continente. Y pasamos ahora a la cifra del día para el cierre. Bueno, la cifra del día es 12.300 millones de dólares. Ese es el patrimonio neto de Jack Dorsey, el fundador de Twitter. Dorsey denunció hoy que dejará de ser el CEO de Twitter y dejó en su lugar a Parag Agrawal. Gracias, Jorge, por esta actualización del mundo económico. Siga con nosotros. Ya viene el debate en France 24. Buenas noches.